Creo que a nosotros nos parece que en general está habiendo un aumento desmedido en las tarifas en el sector energético como planteaba Marcelo, que provoca una pérdida del poder adquisitivo en general del salario de todos los trabajadores y que afecta obviamente la economía interna del país en beneficio de sectores de la economía que plantean la transnacionalización de nuestra economía nacional y que el achicamiento del mercado interno afecta a todos los sectores, tanto al sector formal como informal porque perjudica a todos los sectores que tenemos que ver con la economía nacional y que vivimos del trabajo como único sustento. Entonces nos parece importante poder expresar esto en la calle y que podamos manifestarlo para que la política económica, la política de gobierno cambie de rumbo y pase de beneficiar a los sectores más concentrados de la economía, a los sectores mayoritarios que somos todos los trabajadores que vivimos únicamente de nuestro trabajo y que no tenemos otros medios, digamos, para subsistir. Me parece que en ese sentido es que se conforma el Frente y por ese motivo es que estamos convocando a las organizaciones y a la sociedad en general a manifestarse, como decía Mariano, en contra de esta política de gobierno que excluye a miles de argentinos que está provocando hambre y desocupación, truncando el sueño de miles de compatriotas y perjudicando a las condiciones de vida de quienes solamente tenemos nuestro trabajo como forma de sustento.